La verdad que es un tema lamentable, vuelvo a repetir, me ha sentido pésame, primero para la familia de Ernesto Méndez, segundo para el gremio, me ha sentido pésame, y sobre todo hay que seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. No puedo decirte porque es parte de las investigaciones, lo que sí le estoy diciendo es que son por lo menos dos calibres usados, entonces ahí habla que es más de un responsable.